Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Pineda y los saludo con gusto. Esta es la información de Vivienda y Ciudad en Corto. Durante el 2019 se han presentado diversos acontecimientos que, sin duda, han afectado el ritmo del sector inmobiliario. Algunas decisiones políticas que se tomaron hicieron que el rumbo de esta industria cambiara, ya que frenaron el dinamismo de este sector. La entrada de un nuevo gobierno generó mucha incertidumbre en el sector inmobiliario. Al no tener reglas claras hasta la fecha, diversos desarrolladores han actuado con cautela e incluso algunos de ellos han detenido sus inversiones por completo. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la relación entre ese país, México y Canadá, fue afectada, ya que se llenó de tensión al no saber qué pasaría con la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Finalmente, se logró la ratificación de un nuevo acuerdo comercial que le dio un respiro al sector industrial en México, el cual hasta la fecha se ha mantenido con buen dinamismo. Desde el pasado 3 de julio entraron en operación los nuevos montos de crédito del Infonavit, por lo que los derechohabientes, que ganan menos de 2.6 UMAS, es decir, 7 mil pesos al mes, contarán con mayores recursos para poder adquirir una vivienda. Aunque esta medida no busca sustituir al subsidio que se otorgaba, será un aliciente que permita dar la oportunidad a la base de la pirámide de contar con los recursos y alcanzar el monto necesario para adquirir una vivienda digna. Una de las medidas que afectó al sector inmobiliario hotelero ha sido la desaparición del Consejo de Promoción Turística en México, al considerar que los recursos de este organismo se usaban de manera indebida. Aunque esto no gustó dentro del sector, el combate a la corrupción y la estrategia de seguridad han dado alivio a la industria turística, hotelera, comercial y restaurantera del país que mantiene a flote sus inversiones. El actual gobierno de la Ciudad de México sometió a revisión cerca de 174 polígonos de actuación, esto ante el hallazgo de algunas irregularidades cometidas en al menos 48 de estos durante la edificación de diversos proyectos. Sin embargo, recientemente la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer el Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, que contempla una inversión de aproximadamente 45 mil millones de pesos para detonar proyectos inmobiliarios y de vivienda, así como comerciales en 11 corredores de la capital. Con esto se pretende reactivar al sector en la capital, que estuvo paralizado casi un año. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, puso en marcha el programa de mejoramiento que en una primera etapa busca intervenir 14 municipios, 10 ubicados en la frontera norte y 4 catalogados de vocación turística. Este programa contempla la intervención integral de zonas con rezago urbano, así como el mejoramiento integral de barrios, acciones de vivienda y certeza jurídica a los habitantes. En la recta final de este año, algunos efectos han quedado atrás y otros han hecho que la industria analice nuevos mercados, segmentos de participación y mecanismos de diálogo entre el gobierno y la iniciativa privada para reactivar la inversión. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos con los que se mueve cada uno de los segmentos del sector inmobiliario, se espera que este 2019 cierre con menores cifras que en 2018, por lo que sin duda la reactivación de la industria se pondrá en la mira para el 2020. Yo soy Alejandro Pineda y los espero la próxima semana con más información de Vivienda y Ciudad en Corto. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.